Por eso ahora vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Y porque si Porque sobran las bolas De matarlas con el pecho Y no tirarlas fuera Para jugar De local en cualquier cancha Aunque pongo el corazón Y vos ponés la plancha Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Y porque soy De la escuela del bocha Voy con la fantasía La estrategia fría Y si no hay copa Que haya copes para la gente Que salta sobre el dolor Y nace nuevamente ¡Oh! ¡Oh! Y si me voy, así como de repente Es como un viaje más para el que viaja siempre Si he de morir, no quiero como la oveja Que cuando nos da más lana, la volaré oveja Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos que apetear, para ausentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos que apetear, para ausentar la muerte Toma la voz, dámela a mí Si te quedas, ¿por qué no venís? Móvela como sea, que ya llegó la hora Del baile de la garbeta Para cambiar la suerte Fantaseo una jugada Con la pelota encendida Lleva el alma de una queja Y el cuero es pura vida Si la suerte ya está echada Si ha de morir, es el final del partido Para cambiar la suerte De tombole de corazón Para gritarle al olvido Para cambiar la suerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos que apetear, para ausentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos que apetear, para ausentar la muerte